¿Qué es la denuncia de los niños? ¿Qué es la denuncia de los niños? Dios mío, pero es que ¿cómo es posible que Guaidó y el resto de la oposición no han sido contundentes en esto? Eso requiere de una respuesta contundente de padres representantes de toda la sociedad venezolana. Los niños, ratones de laboratorio. Independientemente, repito, del interés electoral, valga el interés electoral, pudiéramos decir. Me parece de las denuncias más graves que yo he escuchado porque han jugado con Venezuela, han experimentado con Venezuela, se han robado, se han llevado los recursos en Venezuela. En Venezuela, ciertamente no hay nutrición para nuestros niños, no hay nada. Pero es que ahora son ratones de laboratorio nuestros niños. Y usted está de acuerdo con eso. Usted no va a decir nada. Usted no va a opinar nada. Yo llamo la atención del que tenga que llamar la atención. De verdad, triste, lamentable esa información que nos da Antonio Carri y que ya muchos lo sabíamos, pero ahora nuestros niños, pues ratones de laboratorio. La otra noticia que está corriendo también mucho es la del asesinato del presidente de Haití, pero lo más grave. Recuérdense que el presidente de Haití bailó pegado con el chavismo. Él tuvo su enfrentamiento porque aparentemente utilizó los recursos de Petro Caribe. Después se cuadró con Donald Trump. Y bueno, se está diciendo tras bastidores que en ese comando mercenario hay tres venezolanos o dos venezolanos. Pero lo que se está diciendo es que esa muerte fue cofinanciada por el chavismo o por el régimen venezolano. Porque Cuba le quiere poner la mano a Haití. Y fíjense que en este momento la agencia de noticias Societe Spread dice un titular que el futuro de Haití es incierto. Incluso ayer un helicóptero de República Dominicana que intentó ingresar lo derribaron. O sea, el país está vuelto un desastre. El país Haití, que no viene tampoco de ser una situación fácil. Este presidente estaba enfrentado a la oposición, a ciertos grupos. Increíble cómo lo mataron en su propia casa e hirieron a su esposa. Pero lo grave es que se está diciendo que detrás de esto está el régimen venezolano. Otra razón más, otra causa más, para que la Corte Penal Internacional en los próximos días se pronuncie sobre el régimen venezolano.